...y por reuniones que yo he tenido en Washington esta semana... ...con gente de alto nivel, del departamento... ...bueno, de la Casa Blanca, vamos a decir, de ese entorno... ...sí. Estaba leyendo ahí a Ramón González Ferriz... ...en el Confidencial... ...que Usa no se estaba gastando en cultura... ...en esta nueva guerra fría con China... ...la pasta que se gastó... ...en la anterior guerra fría con la Unión Soviética... ...y a mí me parece que no... ...que anda que no se están gastando dinero... ...no se estarán gastando poco dinero en bots... ...en activistas cibernéticos... ...se han gastado una pastísima... ...creando la ideología de esta internacionalista woke... ...que es una plaga, es una condena... ...y ahora nos ofrecen el remedio estatalista y liberal... ...a través de los banonianos... ...así que gastar se están gastando pasta de narices... ...lo que pasa que se están gastando pasta en las redes... ...en las nuevas fórmulas culturales... ...banderita tú eres roja... ...banderita tú eres gualda... ...lleva sangre... ...lleva oro... ...teníamos poco con los woke estos... ...y ahora nos aparecen los nacionalistas diseñados por las Big Tech... ...en Silicon Valley... ...y aquí aguantando, banderita tú eres roja... ...banderita tú eres gualda... ...es 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 gualda... Gracias.